Con sombrero y bien portado, en tres vuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, no me acuerdo que es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan, con la música ranchera presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. Buenas sombras le cobijan, los consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo, motivo para impulsar. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre escuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¿Cómo están amigos de escuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video. Y pues contentos de que las cámaras de escuelas y caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalense un like. Y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose, y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de escuelas y caballos. Y arre porque nos alcanza. Regalos sorpresos. Regalos sorpresos. Y la quinceñera ya está destapando el regalote. Ay, 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 qué pies que traiga. Gracias. Regalote, regalote. Ay, 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 a ver qué saca por ahí la quinceañera Alondra. A ver, chamelones, mamitos, acompáñenos a la quinceañera por ahí a les llamar el regalo para darle seguimiento a la fiesta de quinceanos. A ver, después, ahí está con los campanales y las lindas de Alondra. Les decimos decir mil felicidades. Oye, a la quinceañera, a la madera del regalo. Que se vejoven y no se vejoven y no se vejoven de la isla. Y saliendo, saliendo los tradicionales lobos, lobos y los lobos, los lobos de diferentes colores. Soy la vacía. A todos los chiquitines que están acompañando la quinceañera ojo de los lobos. El salido musical, a todos y que a las hermosas, todas las familias. Ahí están los paulos, el melón, todas las mismas y con todas las cámaras que van. ¡Suscríbete al canal! 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 de cámaras, de escuelas y caballos, hoy vamos a sonar, sonar las reglas ya, y por San Rafael de los Camachos, de Matula, Palabricas, y vamos a enviarle otro aplauso, fuerte, fuerte, fuerte aplauso, para la maestra trinceañera, Alondra, familia Camazos y Fuentes, y se, y se, La Cámara en el aire. Saluditos a todas las familias que vienen de los diferentes lugares y de los diferentes municipios. Gente de Ocampo, de Maulipas, gente de Palentías. La gente de Pluta, la gente de Ciudad Victoria. La Cámara en el aire. 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 Y hoy que él me dio un abrazo, de mi herida, no sé qué está pasando, no sé qué es el peor. Como pasaron con esos, en unos sueños corridos, amor maravilloso, que seis solos anotó. Voy a comprar mi niña, la última muñeca, voy a comprar mi padre, que es la mujer. Voy a comprar mi niña, la última muñeca, la última muñeca, que es el señor. Y hoy que él me dio un abrazo, de mi herida, no sé qué está pasando, no sé qué es el peor. Como pasaron cosas, en unos cuantos días, amor maravilloso, que seis solos anotó. Voy a comprar mi niña, la última muñeca, voy a comprar mi niña, la última muñeca, voy a comprar mi niña, la última muñeca, la última muñeca. Voy a comprar mi niña, la última muñeca, voy a comprar mi niña. Voy a comprar mi niña, la última muñeca. Voy a comprar mi niña, la última muñeca. Y el señor que sigue, bueno, es el vals. ¡Aquí viene su señora madre! ¡Aquí se llega! ¡Ahí está el servicio! ¡Ahí está la mamá! ¡Ahí viene el abuelo por ahí! ¡Aquí 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 viene el abuelo! ¡Aquí viene el abuelo por ahí! 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 Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Hasta la sombra nueva! ¡Hasta la sombra! ¡Hasta la sombra! ¡Hasta la sombra! ¡Eso! ¡Hasta la sombra! 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 ¡Hasta la sombra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aquí se va a mirar toda la noche hasta la una de la mañana. ¡Gracias! 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 para que sigan bailando esta viento que hay ocho rumo al terreno esta viento que hay ocho rindo te enamoraste echa adelante ahora y sola te equivocaste si no quiero y oye 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 o 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